Minutos después de ocurrido el accidente que le costó la vida a Medoni en este caso escuchamos el relato de la persona que grabó el teléfono no parece haber involucrado otro vehículo por el momento y donde lamentablemente el conductor o el productor de sexo masculino pierde la vida diríamos instantáneamente cuando llegamos ya se encontraba policía trabajando en el lugar y con los tamperos ni ambulancias tuvieron nada por hacer en este lamentable hecho aquí ocurrido las 21.30 horas en la noche del viernes reiteramos kilómetro 112, autovía número 7, sentido San Andrés de Giles, Carmen de Areco un auto marca Ford, última generación, conducido por un hombre el cual pierde la vida teniendo un fuertísimo impacto contra el Guarray el cual también se incrusta dentro del interior de este vehículo y lo que produce la muerte prácticamente instantánea del conductor ya quedando volcado totalmente aquí salida de bomberos voluntarios, kilómetro 112 de la ruta nacional, de la autovía nacional número 7 aquí nos encontramos en Giles en manos impresionante José la noticia realmente vende